Muy buenos días. Me hace muchísima gracia el cabreo que ha generado en el gobierno de España el viaje de Inés Arrimadas a Waterloo para intentar entrevistarse, que no va a pasar, pero bueno, para ir allí a mofarse un poquito de Carles Cusdemont y denunciar la situación, el disparate que hay, que este sujeto prófugo de la justicia española esté ahí a cuerpo de rey. Yo creo que me hace mucha gracia el cabreo del gobierno español porque, no sé, parece que es que le haya molestado que Inés Arrimadas haya tomado la iniciativa que igual debería haber tomado hace tiempo a lo mejor Pedro Sánchez. Pero no, claro. A ver, a Pedro Sánchez, a su corte de ministros, al taimado y peligroso Josep Borrell, les viene mejor tener ahí al Puigdemont ahí metido en Waterloo, que no dé mucho el coñazo, que no dé mucho la guerra. Y claro, y así pues intentar a ver si los españoles nos olvidamos de que hay un señor que lleva ahí un año y pico viviendo a costa del dinero de los catalanes. Porque son ustedes, señores catalanes, los que están pagando a este auténtico dechado de cobardías y de sinvergonzadas varias. Repito, que por ejemplo los separatistas catalanes se hubieran indignado, bueno, pues hasta cierto punto tiene hasta su lógica. Pero que el gobierno de España se haya echado encima de Inés Arrimadas y de Ciudadanos por este viaje de la número 2 de la líder en Cataluña a Waterloo, a mí sinceramente me parece desopilante. Me parece un auténtico despropósito por parte del gobierno de Sánchez y esa portavoz llamada Isabel Cena. Así que nada, me parece perfecto que Arrimadas vaya allí a Waterloo, porque si no lo hace Sánchez, pues alguien tendrá que ir. Hombre, curioso que a Sánchez, ya que le gustan tanto los viajes, de repente hace Waterloo, vaya, que no se haya apuntado. Qué pena, quizá a lo mejor porque no vaya Ryanair allí. Buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado.